¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Estuvo muy bien. ¡Qué bueno! Yo vi, comiendo pasta. Así es. ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, muy rico. Muy rico. Bueno, mi querida Rita, hoy tenemos un tema que trae esa curación, se llama, o lo titulaste algo así como la ceguera voluntaria. Eso es correcto. Eso es correcto. Bueno, primero, gracias a todos los que se conectan todos los lunes en esta conversación chéverísima que tenemos. Sergio y yo. Mira, me encantó este tema porque sabes que la ceguera voluntaria es un término legal, es una doctrina legal. Y la voy a leerte exactamente para no equivocarme, ¿verdad? Si hay cosas que deberías saber, podrías saber, y de alguna manera logras no saber, la ley te hace responsable. Y también se habla de ignorancia deliberada o voluntaria, omisión consciente o indiferencia deliberada. ¿Esto qué quiere decir, Sergio? Que nos hacemos los locos ante situaciones que sabemos que no están bien, ¿verdad? Y eso nos ha pasado a todos en algún momento de nuestra vida, que decidimos ser cegueros, tener ceguera voluntaria. O sea, nos hacemos los locos. Eso es correcto. Y miramos para otro lado. ¿Tú has oído ese término? Mira para otro lado, hazte el loco, y vamos a seguir como estamos. Porque acuérdate que de alguna manera nosotros decidimos proteger a nuestra familia, a nuestro trabajo, nos sustento, al negocio donde estamos. Y si queremos hacer que no vimos, sentimos que de esa manera, fíjate, no nos hacemos conscientes. Si yo me hago consciente, Sergio, yo tengo que tomar una decisión, ¿verdad? Pero lo que queremos que se lleve la gente hoy aquí, de esta conversación, es que una vez que yo me quito la venda a tiempo, puedo evitar entrar en una situación peligrosa que me obligue a decir, ¿cómo pude yo estar tan ciego ante esta situación? Y voy a ponerles ejemplos, Sergio, de que esto es en todos los niveles. Tú y yo sabemos que lo que vive la Iglesia Católica en cuanto al abuso sexual es ceguera voluntaria. La ONU y la Organización de Estados Americanos sufren de ceguera voluntaria terrible, terrible. Ellos no quieren ver lo que está sucediendo en muchos países del mundo. Los crímenes de lesa humanidad y la paquidermia de la burocracia institucional es ceguera voluntaria. La crisis del 2008 financiera que tuvo un impacto en el mundo fue ceguera voluntaria. Todo el mundo sabía y olía lo que estaba sucediendo y nunca lo denunció. Pero fíjate también lo que nos pasa cuando alguien tiene el valor de denunciar algo. Por ejemplo, cuando las mujeres hacen una denuncia de violación, lo que ha pasado con el acoso sexual y el movimiento Me Too de tantas actrices y mujeres que tenían capacidad de ser influyentes en la sociedad. Y se fueron uniendo y se fueron conversando cuánto tiempo pasó y cuánto les afectó su prestigio haber dado el paso de decir, yo no voy a ser cómplice de esto. Y ahora nos vamos a la parte personal, Sergio. Cuando estamos en relaciones tóxicas, abusivas, y nosotros elegimos quedarnos callados y justificar situaciones. ¿Cuántas veces tú sabes de gente que le están siendo infiel y decide no pensar en eso? Pero ¿por qué nosotros como seres humanos decidimos irnos por la ceguera voluntaria? Bueno, porque si yo sé que mi pareja me está siendo infiel, la confronto, ¿qué va a pasar para él? Yo tengo que tomar una decisión, ¿verdad? Vienen consecuencias, pues. Exacto. Y esa decisión me saca de mi zona de confort y de mi status quo. El ser humano siempre quiere la certidumbre, lo que conoce, lo que sabe que funciona. Pero siempre llegamos tarde, Sergio. Porque nunca, nunca vamos a tener la certidumbre en la mano y decir, mira, yo mañana me voy a parar, esto es lo que voy a hacer, yo voy a conseguir aquello. Entonces, ¿qué hacemos? Evitamos la toma de decisión. Y además, la atención es discriminatoria de forma intencional. Es decir, yo voy a escoger las cosas que me hacen sentir bien. No aquellas que me van a generar incomodidad, sin generar ningún tipo de polémica, porque nuestro país lo amo profundamente y creo que es un país que ha sido bendecido y está pasando por una mala racha. Pero cuando nosotros vemos influencers o cualquier persona que vaya allá y me postea todo lo bello de Venezuela y todo se arregló, es esa ceguera voluntaria. Porque sabemos que si vamos un poquito más abajo, la situación no es solo la fotografía. Pero bueno, eso es lo que hemos elegido. ¿Y por qué elegimos eso? Porque eso me hace sentir bien, Sergio. Claro. O sea, la ceguera voluntaria te hace sentir tranquilo, cómodo. Pero ¿qué pasa, Sergio? Realmente estamos a veces contribuyendo a que no pase nada y el cambio no se genere. Y de alguna manera somos responsables de lo que se vive y de lo que estamos viendo alrededor. Porque mi ceguera tiene un impacto en el desarrollo de mi profesión, en mi organización, en mi sociedad, en mi país, donde quiera que nos encontremos. Entonces, a lo mejor yo digo, ¿para qué yo voy a denunciar algo que todo el mundo sabe que está pasando? Pero yo voy a ser la única tonta que va a salir a decirlo. Entonces, a mí es la que me van a votar. Yo soy la que voy a tener que testificar y mientras todo ese tiempo, ¿de qué voy a vivir yo? Bueno, fíjate, me encanta que ella menciona a un médico que tuvo un, cometió un error en quirófano. Ok. Y ese médico decidió hacer eso público, reconocer que se había equivocado y que eso había tenido una consecuencia en el paciente. Pero él fue más allá, Sergio. Documentó la causa del error para que no se vuelva a cometer más. Eso es valentía, porque él tuvo una penalización por eso. Ya cumplió su tiempo y ya está otra vez en quirófano. Pero eso es valentía, eso es decir, yo me equivoqué, pero si yo omito eso y no lo comento, no lo comparto, entonces, bueno, eso va a seguir ocurriendo. Y yo invito a la gente que nos está escuchando, que nos hace impotente la elección de no saber. Es decir, si yo elijo no saber, no enterarme, no quiero verlo, estoy siendo débil como persona impotente. Pero nos da esperanza cuando miramos con claridad, Sergio, y decidimos, yo voy a denunciar esto porque esto no está bien. O yo me salgo de aquí, no trabajo más, no puedo contribuir a esto. Y déjalo claro, esto, la consecuencia de esto va a ser esto. Y yo no quiero estar, ser parte. Otro ejemplo que ella pone, que me encantó, es que la autora del libro, que es Margaret Hefferman, ella dice que uno de sus ejecutivos de la compañía, que tenía años con ella, vicepresidente, un día le dice, mira, yo te voy a renunciar y te voy a explicar la razón por la que voy a renunciar. En mi departamento, fulanito de tal, tiene dos años acosándose sexualmente a todas las muchachas jóvenes que llegan a esta compañía. Y esta empresa invita a eventos y todo el mundo viene con su esposa y él siempre viene con una de estas chicas que ha empezado a trabajar. Y yo he decidido no calármelo más y me voy. Y ella le dijo, ¿y tú crees que tú te vas a ir de aquí y vas a comenzar en otra parte libre? Y tú tuviste dos años viendo la situación en esta empresa y nunca la denunciaste. ¿No crees que decirme los dos años después te salvas de no ser un profesional sin ética? Entonces, el ejemplo que ella pone es que él dijo, bueno, mira, me voy, te lo denuncio y ya, yo voy a comenzar en otra empresa y no quiero saber nada de esto. No, tú fuiste parte de eso. Claro. Como también eres parte de ver abusos en tu relación y permitirlo. Cuando nos cuesta reconocer que un miembro de nuestra familia tiene hábitos que no están bien. No sé si tú, seguro que tú lo has visto, la historia de nuestros hermanos de Colombia con el narcotráfico. Eso era una ceguera súper voluntaria. ¿Verdad? Permití, el gobierno inclusive en oportunidades tuvo que permitir cosas que la ley no permite para acabar con estas bandas de narcotráfico. ¿Y cuánta gente trabajaba para ellos sabiendo de lo que ellos se sustentaban? Lo vimos en el libro de la esposa de Pablo Escobar. Ella ahorita dice, imagínate, ella no sabía nada. Ella era una víctima del proceso. No, víctima fueron la cantidad de gente que se murió. Sí, cuando se cayó. Ella fue cómplice porque no denunció, no habló, no dijo. Exacto, ceguera voluntaria. Mira, por miedo, porque no quieres el cambio, pero si toda Colombia supo quién le puso la bomba al avión de avión de Avianca, ella tenía que saberlo también. Entonces, una de las cosas que recomiendan para que uno diga, bueno, yo tengo que salir de esta ceguera voluntaria, es desafía tus propios perjuicios. Aliente el debate. Por ejemplo, ¿qué pasó con el movimiento de estas mujeres? Ellas empezaron a comunicarse, las del abuso sexual aquí que se formó ese movimiento. Y al comunicarse y empezar a debatir sobre este asunto, se dieron cuenta que no había una víctima, ni dos, ni tres, eran miles de víctimas, y esa fuerza les dio a ellas el poder de denunciar. Y no es que no ha dejado de pasar, Sergio, pero ahora hay una ley que protege a las mujeres en ese aspecto, o a los hombres, a cualquiera que sea víctima de eso, ¿verdad? Y también trata de salir de tu zona de confort y di, esto no está bien, y no es justo que yo me lo siga calando o lo siga permitiendo, ¿verdad? No retroceder en tomar una decisión de que la consecuencia que va a venir de la denuncia, o de cambiar, o de empezar a ver claro todo, va a tener en lo que es tu desarrollo profesional. No tengas miedo. De alguna manera, tú vas a causar un impacto positivo. Sé que no es fácil porque cuando tú vas a tomar una decisión, como te puse el ejemplo que si ya yo sé, es inminente, todo el mundo lo sabe, que me están siendo infiel, y yo tengo que tomar una decisión, yo tengo que pasearme por ese escenario, ¿verdad? Ah, bueno, voy a tener que repartir, yo no trabajaba y no voy a tener que irme, me mantenga más. Lo que pasa es que, Rita, a los seres humanos no nos gusta vivir estos momentos, que no son nada agradables. Eso es correcto, serio, y no son los seres humanos, es tu cerebro. Claro. Tu cerebro mismo dice, no, ya va, párate. O sea, tú sabes lo que viene. Dolor, preocupación, incertidumbre, entonces el cerebro te lleva. Pero el mensaje de hoy a todos los que se conectan aquí, nuestro cerebro tiene plasticidad, puede cambiar, y se construye a través de tus experiencias, tus vivencias y tu decisión. Entonces, él siempre va a elegir lo que conoce, Sergio. Entonces, él conoce ese hogar que tú construiste, así sea chimbo o tóxico, él conoce ese trabajo maravilloso que te genera un ingreso y que además tú sientes felicidad cada vez que te promueven o te dan más dinero. Y él dice, ¿para qué vas a inventar? Estás bien. Pero lo importante de esto, Sergio, es que tú puedes cambiar esas experiencias que ya hicieron una ruta en nuestro cerebro y nos tienen en nuestra zonita de confort y decirle, mira, esto no está bien. Y cada vez que se presente la situación, alertame y no seas tan discrecional en la atención y ayúdame a escoger mejores decisiones. También hemos escuchado gente que dice, oye, pero él repite el patrón. O sea, él se divorció porque la relación era abusiva y buscó otro igual. ¿Te fijas? Eso está aquí, mira. Eso tiene caminitos en nuestro cerebro. Entonces nosotros somos producto de lo que creamos que nos da profunda satisfacción. Pero el mensaje de hoy es entender que lo que está mal, está mal. Y en algún momento tú vas a ser impactado por el desenlace cuando salgas de esa zona oscura y vas a decir lo que oímos decir a la gente. Y yo lo he vivido también. O sea, no es que nosotros somos extraterrestres, ¿no? O sea, tú dices, wow, cómo pude estar tan ciego ante esta situación. Mira, Rita, aquí hay una, bueno, varios comentarios y preguntas, pero aquí me llamó la atención esta persona. Te dice, ¿qué consejo nos das a quienes miramos con respecto a los que emigramos, con respecto a lo que dejamos en nuestro país? Aquí aplicamos la ceguera a veces porque siento que a veces no nos deja avanzar. Claro, fíjate. El inmigrante, déjame decirte que se quitó la venda cuando hubo algo en su país que le detonó una salida, ¿verdad? Algo quieres cambiar, algo viste que no estabas bien, no te sentiste seguro, ¿no te parecía justo no tener acceso a una sustentabilidad o calidad de vida básica? Lo que nos pasa cuando llegamos aquí no es ceguera voluntaria, es que estamos haciendo una resistencia a todo lo que viene, bueno, y ahí, lo nuevo, perdón, y ahí nuestra flexibilidad y adaptabilidad tiene que montarse y decir, hay que soltar para seguir, tenemos que soltar aquello que dejamos y amamos, eso no quiere decir que no lo sigamos queriendo, pero para moverte no te puedes quedar atado con esa ancla del pasado. Y el miedo es libre, es razonable cuando tú vas a comenzar una nueva etapa. Complicado es tú quedarte donde estás y decir, no, mira, aquí no está pasando nada, esto todo está bien, esto, no, mira, él sí, él de vez en cuando me da mis golpecitos, pero oye, o sea, la última vez solo me dejó morado, no me partió el ojo y entonces yo creo que ya estoy mejorando. Sí, sí. Fíjate algo, Sergio, como nosotros queremos proteger eso y no queremos, queremos seguir trabajando con esa ceguera, nos rodeamos de gente, ¿qué tipo de gente nos rodeamos? Aquella que nos confirma que lo que no queremos ver no existe. ¿A ti no te ha pasado que cuando le dices a un amigo o a un familiar, mira, yo te voy a ser 100% honesto? Exacto. Ahí donde tú estás metido eso no va a cambiar y se lo vuelves a decir y el tema vuelve a salir con una excusa o una notificación. ¿Qué pasa en el tiempo? No te va a contactar más y tú vas a decir wow, fulanito, fulanito no vino más, bueno, es que las últimas conversaciones no fueron cómodas, fueron difíciles. Entonces la persona recurre a alguien que le va a decir mira, tú tienes razón, lucha por tu matrimonio, lucha por salvar eso, mira, eso está bien, o sea, tampoco fue que fue tan grave lo que te sucedió y uno arranca a buscar gente que le apruebe lo que no tiene justificación y eso ¿qué hace? Que nos mantengamos en esa ceguera hasta que llegue el momento que tú dices wow, no me di cuenta. Entonces creamos que vamos a convencernos que al final lo que está mal está mal y de alguna manera se va a descubrir, lo vas a saber y pero perdiste unos años importantes de tu vida tratando de convencerte de que la situación donde estabas estaba bien. En el caso de los políticos, fíjate, uno trata de justificar, esto no voy a generar polémica tampoco por este medio, pero lo que está pasando con el presidente Trump, ese que era voluntario. Ok. Vamos a suponer que él tenga 75 casos inventados de los cuales de esos 75, solo 5 son verdades. Vamos a darle el beneficio de la duda porque nadie lo ha juzgado. sin embargo, sus seguidores están convencidos que nada de eso ha pasado, aunque hay grabaciones donde él decía guau, consígame 11.000 votos. ¿Qué nos está diciendo eso en ese momento? Nos está diciendo que una persona que queremos elegir a una posición tan importante, bueno, puede ser vulnerable en decisiones asociadas a ética, a valores. Sin embargo, no es el candidato más aceptado y preferido por la audiencia. Eso sería voluntario. Igual del otro lado, igualito del otro lado. Si tú consideras que es un señor que tiene la edad que tiene y que demuestra cosas que no está bien desde el punto de vista intelectual y físico, pero hay un partido que dice que es el hombre y no importa. ¿Por qué? Por mi status quo, porque mis beneficios y nos podemos mantener en el poder, qué chévere, vamos a seguir. Eso es ceguera voluntaria. Sí. Y esa ceguera voluntaria hace que tú puedas lograr cosas con gente que es vulnerable y que también quiere proteger su status quo, su familia, sus ingresos. De verdad que mi recomendación es que nos hagamos preguntas y cuestionemos, Sergio, ¿qué debo yo saber de aquí que me estoy haciendo la loca y no quiero caer en cuenta que debo saber? ¿De qué me estoy perdiendo que pueda cambiar la situación de vida? O sea, y esto va en todos los niveles cuando tú haces omisión de que tú sabes que alguien se está llevando cosas de la empresa donde tú trabajas de forma dolorosa que está reportando menos dinero que el que realmente está ingresando pero tú no te atreves porque mal que bien tú tienes tu 15 y último ahí. Pensemos que lo que tapamos hoy se destapa mañana pero lo más importante, Sergio, es la relación que tú tienes con tu conciencia, tus valores y lo que te hace feliz. Porque si estar en una situación donde tú sabes que están abusando al personal, todos aquellos que tienen ceguera involuntaria pagándole miseria a inmigrantes indocumentados, eso en algún momento se va a revertir. Entonces, lo que está mal está mal, no seamos cómplices, tratemos de ser los menos ciegos voluntariamente que podamos. Porque no es que nos vamos a caer en algún momento en eso, o sea, nos hacemos lo loco porque, bueno, este, igualito, cuando yo tú le dices a un pana, oye, contrata a mi cuñado que acaba de llegar que no tiene papeles, págale bajo cuerdas. Nosotros decimos, estamos haciendo algo que no es correcto, pero guau, en esto ayuda a mi cuñado o a mi hermano a que, tú sabes, tenga unos ingresitos. Lo importante es que estemos conscientes que sabemos que esto es una condición que todos los seres humanos tenemos, pero que las podemos evitar. Hagámonos las preguntas correctas. Claro, claro. Pensemos, yo puedo conectar con esta persona que tiene mis mismos valores. Yo voy a sentirme bien diciéndole a esta persona que no estoy de acuerdo con esto que está haciendo y que las consecuencias a lo mejor no me van a gustar. y el reto más grande es lo que tienen las organizaciones hoy en día en el liderazgo es como dijimos al principio, es crear una cultura donde la denuncia de algo que no está bien se haga sin consecuencias para esa persona. Y de esa manera lograremos que nuestra sociedad cada día sea más perfecta, más justa y que respete que se practique un profesionalismo y una vida más sana y más equilibrada para todos los que formamos parte de ella. Ahora, pero yo te oigo hablar de esta y efectivamente la ceguera voluntaria está en todos lados y en cada área, ¿no? En todas las áreas. En todas las áreas, sí. Y es triste, de verdad que es triste. Mira, tú sabes que dentro de los artículos el accidente de la refinería de Texas, ¿te acuerdas? Que mató a 150 y pico de personas que estaban en la plataforma. Sabes que después de mucha investigación, uno, varios de los técnicos tenían, no, y tenían hasta cuatro y cinco días sin dormir, sin ir. Ya había una denuncia de que tenían lo que se llama, este, bueno, en inglés tiene un término pero es como falta de sueño. Tú puedes dormir cuatro o cinco horas cuando estás en una plataforma cuyos sistemas de seguridad son tan importantes. Entonces, esa era una ceguera voluntaria. ¿Por qué? Ah, bueno, porque no llegó fulano, no llegó pereceo, dale ahí, tú, sigue ahí, no trabaja 40 horas hoy, el día tiene 24. Bueno, y las consecuencias cuáles son? Bueno, entonces, exacto, entonces tenemos que ser responsables y decir, mira, esto, esto no puede seguir pasando y en la parte personal, profesional, cuántas veces estamos en trabajo que sabemos que nos pusieron a hacer cosas que no son correctas, que la ley me ampara, pero que yo no digo nada porque puedo perder mi trabajo. Entonces, atrevámonos. si hay que comentario como aquí dice alguien definitivamente hay que cuestionarse, saídate y ya va, emigré, emigré y de verdad no es lo que pensé vivir, pero no querer regresar es ceguera, ella lo pone de esa manera, ¿no? Bueno, y así varios comentarios, me traes cantidad de recuerdos, ejemplos, reflexión, el mundo es bello, los humanos debemos, me incluyo, me equivoco, pero hace falta reiniciarse, bueno, un poco los comentarios que están aquí de las personas que están conectadas con nosotros esta mañana. Eso es correcto, Sergio, me encantó eso y con eso podemos concluir que es resetearnos, resetearnos para tener la mejor relación con el que está allá arriba y con nosotros mismos, porque así pases trabajo unos días, claro, una cosa es decirlo y otra es hacerlo, siéntete bien contigo mismo, con la sociedad, con tu familia, cuando tomes decisiones de querer ver lo que está a la vista, que no necesitan de ojo, también eso es un dicho que hemos oído y pronúnciate con eso y siéntete bien contigo mismo, con tu familia, con la sociedad y a donde pertenece. Necesitamos cambios súper profundos, hoy en día esta autora habla, Sergio, de que hoy más que nunca necesitamos apoyarnos y ayudarnos como sociedad en vez de competir de forma salvaje, y además de no querer ver lo que es una realidad. Así es, mi querida Rita, gracias, gracias de verdad por permitirme conversar contigo, por siempre traernos temas más interesantes que nos hacen reflexionar, importante, de verdad que un millón de gracias por eso. Rita Ramírez, amigas y amigos con quien conversamos, ella puede conseguirla o encontrarla en la cuenta de Instagram barroba escudo consortium, ella lleva adelante esta cuenta junto con su esposo. Adelante, gracias. Gracias, Sergio, una vez más y a todos los que se conectan, gracias por nuestra conversa. A ti, a ti, feliz día, feliz semana. Igual. ¡Gracias!